Gracias Dios por un nuevo amanecer. Gracias por permitirme estar aquí en esta ciudad con mi hijo pequeño y su familia. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu misericordia que son nuevas cada mañana. Gracias Padre por poner palabra en mi corazón y permitirme que yo comparta con mis amigos donde yo me encuentre y donde ellos se encuentren. Amén. Gracias amigos. Un bendecido sábado para todos. Que la paz de Dios siempre esté con ustedes. Hoy les quiero compartir un versículo de la Biblia que lo encontramos en 1 Juan 2, versos del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Poderoso versículo. Amigos míos, no amemos al mundo, ni lo que hay en el mundo, que todo es vanidad. Se lo digo yo que soy mi propio testimonio. Gracias, Padre. Gracias, amigo. Que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre.